Contento, bien, feliz, que verdad es que, pues, obvio, obvio, no, se casa Alex Ayala, o sea, no todo esto se casa por la iglesia, y no, en la basílica todavía más raro, así que contento de poder haberlo acompañado, de estar aquí con él. Oye, después de ver una boda tan bonita, ¿te animarías? Sí, ahorita creo que todos nos animamos, después de hoy todo el mundo quiere animar, ¿no? ¿Quién te va a decir que no? Sí, sí, la verdad que yo creo que, este, Alex siempre ha sido un ejemplo para mí en la carrera, siempre es alguien que he admirado, y verlo hoy, decir, pues, sí, y por la iglesia, que es para mí el matrimonio, que es el que vale, pues, sí, sí, me gustaría. ¿Cómo imaginas tu boda, Danilo? ¿Cómo sirvas el año? Bien, bien, sigo conduciendo el show de la mañana, ahorita tengo hoy día en Telemundo, y lo más importante es que tengo tiempo de estar con mi familia, o sea, salgo del show, me quedo a la tarde con mi mamá, me la llevo a la playa, es lo más importante. ¿Y cómo está tu mamá? Está bien. Está bien, gracias por preguntar, chicos. Oye, pensé que ese niño era de Compromiso, pero nada, ¿verdad? No, este es el campeón nacional del campeonato ecuatoriano de fútbol sub-18. ¿Y con Jackie Bracamontes te va a estar bien? Yo siempre estoy soltero, aunque me van a acompañar. ¿Y con Jackie Bracamontes vas a conducir ahora también esto de la belleza? Estar haciendo el Miss Universo con Jackie Bracamontes en El Salvador el 18 de noviembre, ya que contento de estar con Jackie, es una mujer maravillosa. ¿Cuál es la mejor decisión de irte para allá? Claro que sí, mi familia es lo primero, así que 100%. Pero ya volveré, no me extrañes, ya volveré. ¿Extrañas acá los poros? Danilo, Danilo, había un rumor de que ibas a tener una telenovela con Angélica Rivera, ¿se va a dar? Pues ya leyeron por ahí que no, así que no sé. ¿Pero te gustaría? Lo más importante para mí ahorita es que yo soy talento exclusivo de la cadena de Telemundo en Estados Unidos, así que voy a seguir trabajando con la cadena y van a haber más proyectos. Si fuera con Angélica Rivera, pues o... ¿Crees que fue algo que impidió que se llevara a cabo este proyecto? No, 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 Angélica no tiene nada que ver con eso. Angélica es una dama, estuvimos incluso en el foro trabajando un día y es una princesa, ¿verdad? No tiene nada que ver con ella. ¿Por qué se cayó el proyecto entonces? Tiene que ver con decisiones de la empresa y me ha pasado también en empresas en México, me ha pasado en empresas en Estados Unidos. Son cosas que deciden las empresas y pues ya me verán seguramente en otro proyecto. Entonces está cancelado. Es lo que tengo entendido, pero no me han informado todavía al 100%, pero ya me van adaptando, así que eso ni se preocupe. Gracias. Gracias. Gracias.